¡Craftez! El día de hoy estoy muy feliz porque ¡es mi cumpleaños! Para celebrar, obviamente tiene que haber pastel y para eso es este video, solo que esta vez separaremos un tipo de pastel un poquito diferente. Siempre quise hacer un pastel en una taza, no sé por qué me atrae muchísimo la idea y justamente esta semana encontré una receta que se ve fácil y rica, así que dije ¿por qué no intentarla por primera vez con los crafters? Para eso estamos aquí. No sé si esté buena, vamos a ver qué pasa, acompáñenme en la cocina. Para la receta necesitamos una taza para cerrar y después pide tres cucharadas de aceite vegetal, pero no tengo aceite vegetal líquido, nada más tengo un spray, entonces voy a echarle yo creo que unas tres veces. Y ahora agregaremos el resto de los ingredientes. Entonces echamos un cuarto de taza de harina, luego cinco cucharadas de azúcar, una, dos, no hace mucho, tres, tres, cuatro, cinco, dos de cocoa en polvo, y dos, un huevo, tres cucharadas de leche, uno, dos y tres. Dice una pizca de extracto de vainilla, o sea poquita, y una pizca de sal, y vamos a ponerlo aquí. Ahora hay que batir esto. Y con el globo seguiremos batiendo hasta tener cero grumos, o sea una mezcla un poquito más suave. Huele súper rico al chocolate. Creo que ahí ya está más o menos. La receta dice que ahora lo debemos de meter dos minutos al microondas, dos minutos o más hasta que esponje. Y lo meteremos al micro, nada más que yo lo voy a dejar. Voy a poner tres minutos porque no sé si va a estar listo a los dos. Y ahora hay que revisar qué esponja hay adentro. ¡Qué nervios! Y se está esponjando y además huele al chocolate. Tenía mis dudas, ¿eh? Ya terminó, vamos a sacarlo. Ay, está caliente. ¿Cómo se darán cuenta? Sí se hizo. Lo voy a dejar enfriar un rato porque está caliente. Quiero decorarlo con crema datida y chispitas. No porque nada más es para mí, quiere decir que no debe de lucir lindo. Mientras esperamos a que se enfría, cuéntenme, ¿cómo celebran sus familias sus cumpleaños? Déjame un comentario ahí abajo. En mi casa lo que se hace es que en la mañana nos ponen las mañanitas. No sé si en sus países también hacen las mañanitas, pero aquí en México es algo muy típico. Y después, comemos pastel. ¡Yay! ¿Ustedes qué hacen? Empecemos con la decoración. Primero, crema batida. Me volví loca, ¿no es cierto? Y chispitas, cumpleañeras. Y ahora que el pastel está listo, solo falta... solo falta mi vela. 24, no tenía la otra, la de dos. Ahora voy a probarlo. Creo que todavía está caliente. Está bueno. Está un poquito seco, pero está bueno. Me encantó esta receta, se las recomiendo. Les dejo todos los ingredientes en la descripción del video. ¿Les gustaría que intentara otras recetas como esta o técnicas distintas? Déjenme en los comentarios. Recuerden suscribirse, dándole clic en el botoncito rojo o en el link de la descripción. También nos vemos en las redes sociales. Y nos vemos el próximo jueves de tutorial. ¡Adiós! También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me ¡Adiós! ¡Gracias!